Y diablo, loco. Loco, lo que pasa es que era raro que uno de nosotros se muera. Y si te tumbaban... Si te tumbaban a uno, los otros tigres estaban ahí mismo para rescatarlo, loco. Siempre. Diablo. Mira, su KD, papá. El KD de los últimos 7 días de esa mamá ni me mata en 3.92. El diablo. El diablo. Loco. Nada, loco. Uno llega ahí, poco a poco. Yo lo que más lo he tenido... Oye, pero escúchame. En los últimos 7 días le ha jugado 79 partidas, ¿verdad? Oye, bien. 79 partidas. Él ha matado en total 278 gente, loco. El diablo. Mani, mire. Es una máquina, loco. Miiiire, Mani. Loco, el bossi era durísimo también, loco. Un ch... Sabe en otro nivel, así. Pero ese tigre era otro nivel, loco. Él estaba a otro nivel, loco. Él estaba a otro nivel, loco. Él estaba... Él era a otro nivel. Yo me di cuenta, loco. Era a otro nivel. Pues el tipo es fripti. Es el tipo que está... Lejos de nosotros, ¿viste? Si, ha... Si, loco. Es el próximo nivel que hay que llegar. Ya. Come on. Una pittorita gris y trampa de hielo. Maldita madre. Y taca de mierda. Guillermo, te es mute, eh. Por este caso. Bueno. Yo estoy aquí. Bueno. Diablo, ¿y qué es la que yo tengo? Ya necesito tu ayuda, diablo. Ayuda, papá. Yo estoy muerto, casi. Yo tengo 6 balas, loco. Mierda. Diablo. Y son un arma. Bendita. El diablo. ¿Y qué es lo que tiene Guillermo? ¿Y el motor se salió? Para, déjame. No, yo tengo 6 balas de pittor. La verdad me conseguí algo y vuelve para allá. Diablo. Nada más tengo pittorita. En serio. Maldita madre. He encontrado 3. Ahora vas a detonar el coño de ahí. Diablo, 37. Ey. Relájate. El diablo. Ay, coño. Loco, pero... Me ayudaron esas sesiones, loco. Guillermo, ¿qué fue? ¿Puedes salirte, loco? Yo me debían matar, pero yo fuera... A Yang a matar. Eh... Me ayudaron esas sesiones, loco. De playground. No, sí, las sesiones de playground y esta sesión que jugamos con esos tigueres, loco. Mi K... Mi KD... Mi último KD que están reportados, 3.58. Pues sí, mi KD que de las últimas dos sesiones, que se ven, 3.50 y 8.0, loco. El diablo. Sí, eso cuando tú ganas, loco, tú sabes que te sube pila el KD. Yo tengo los últimos 8 juegos, yo tengo 3.0. Sí, yo tenía... En los últimos 6 juegos, 3.5. Y... Y... Y en los últimos... 2 juegos de... Aloco, yo tengo un match, uno más de 3... Yo jugué 3, verdad, hace 3 horas. Y yo tengo un KD ahí en 5.33. Damn. Eso... Ya, lo mataste como a... Seguro mataste como a 6, 5 en los 3 juegos. 17. 17 en total. Ya. Ay, vamos a ver, chicos. Vamos. ¿Cómo sabes, Guillermo, que lo tienes aquí yo conmigo, loco? ¿Por qué? Porque él me está hablando de electric, 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 electric. Yo no, wey. Que sí, que sí, que yo dije, loco. Ya no me hablo más del tema. Agarro... No he hablado más en la partida. Dijo, loco, yo no voy a jugar más. Ahí se fue. Eh, yo te lo mal hablado también, wey. ¿Pero quién fue ese, David? Daniel, Daniel. No, loco, lo que pasa es que a mí es lo que pasa, mera. Yo le dije a Daniel que iba ahí. Pero eso fue antes de llevar el... O sea, los altistas que iban. Entonces, dime tú, si yo no me gustan los tipos que van, ¿voy yo obligado? ¿Por qué sí? Yo no voy ahí. Entonces, Daniel no quiere entender eso. Si Daniel tú quieres ir a un sitio, ya tú tienes que ir con él. ¿Aquí no llega nadie? Sí, es que hay gente. Llemo. Ah, no, olvidalo, olvidalo. Creo que tenía nada más repetida. No. ¡Quítense! Malamira, estaba preocupado por tu bienestar, loco. No, no, tuve buena. A él le paso por el mío, miro. A él me paso por el medio. Si tú no hubiese matado, me mato. Eh, aquí hay acudito, aquí. Guillermo. En la Casa Blanca, de la esquina. ¿No muero solo? Sí. Y dejó una bomba verde ahí. Entró el azul. Él se quedó en el piso, pero... A él le hizo un saca-traca. ¿Ya le escucharon a ese riff, verdad? Ya, me voy a dar nota. Eh, de aquí el riff que está. ¿Me vieron? Sí, de la parte de atrás. ¿Dónde es que lleva? Vengan pa' acá. Vengan pa' acá. Vamos de camino, vamos de camino. Ya, tengo un... Ya, tengo un cúdito pa' ti, toma. Aquí hay otro, un fudo grande. Ahí, ahí, dos cudos. ¿Dónde que están ya? A un... A Paradise. Yo vi el riff que cogieron, loco. Fue de norte. Ahorita caen aquí, loco. Fue como capa 11 de Paradise. No, hasta el cudo grande. En la Casa Blanca. En la Casa Blanca. De la esquina. Lleva así el culo grande. Oh, God. Ya, pero... Mierda sola, señores. Vámonos de aquí. El diablazo. Vamos, vamos a coger esos riffs. Que... Que cogieran a esos tigres. Allá en norte. Que quedan ahí, todavía. En norte. A ver si quedan. No, yo... O sea... Yo vi como que quedaban. Vamos seguros o no, pero... En esa montaña. Tú estás viendo uno, ¿verdad? Yo lo veo también. Sí. ¿Dónde? Aquí en esta montaña, en norte. Aquí en esta montaña, en norte. Ahí ya lo vi. Ey. De dónde fue? Fuelto. Allí adelante. Allí ya lo vi. Está haciendo el grappler. Ya va. Lo maricón, ¿te vas pusiste adelante? Nada más le faltaba un tiro No, a vaina Guillermo Yo lo he hecho de 49 y otro de 32 Ya, vamos... El tiene el Grappler y se va a seguir embarando, pero... Si él cree que es un Cachu así Ay, me lo sé, que lo paga esta más arriba Te cogieron el vaina Pero no te tiraron así El que? El que? El diablo De donde, de donde? Donde estaba el carro Ahí, pero... Pero no tomo más huevos si son sneaky, loco, boto Llego, te vamos a matar Toma No, tenemos que llegar al círculo, loco Olvídense de los tigres Ya Ya, olvídate de los tigres, loco Tenemos que llegar al círculo, estamos agarados, eh Vamos a ir a la derecha Toma Yo tiene que darle para acá también Ey! Toma el huevo, loco Coño No, si le damos por abajo a esta montaña, ya ellos no nos ven Vamos a ir a la derecha Vamos a ir a la derecha, vamos a ir a la derecha Si no lo estoy viendo, lo tengo, boro No 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 El diablo, queda 50 gente todavía Este es el primer círculo, loco Si, pero usualmente... Ah, pues es por la zona en la que cayó el círculo, realmente Ellos están tan lejos, yo No, no, pero están tan lejos ¿Tú lo estás viendo? Tamparon una moto Hay un cudo chiquito, un cudo grande aquí abajo, Guillermo Ya, pero qué maldición, no me sale nada bueno, loco, nada Ni una maldita copa, ahí la tengo yo Venga, pongo a su loco La cogite tuya ¿Dónde están los tigres? No sé, pero va a haber Tenemos que entrar todavía Yo tengo 14 No tengo Claro, tiene Guillermo Uno Toma, te voy a dejar pa'l Mira la mitad ahí Quieren darle pa' dos tigres adentro Vamos a darle Asegúrense de que ellos no lo vean Vamos pa' que caigan aquí Dame pa' donde caerá aquí Ya No estoy tan clara que pa' acá va a bajar pila de gente Cójate un grito Eh, cogieron un puerta arriba de aquí Eh, cogieron un puerta arriba de aquí Eh, cogieron un puerta arriba de aquí Una mata gigante Eh, rompieron una mata aquí atrás Yo creo que había sido Guillermo Eh, están aquí, están aquí, están aquí Están aquí, están aquí, están aquí En sur, en sur, en sur En sur, están Venga, venga Están aquí, están aquí, venga Un greater o menos Uno abajo Dos abajo Es bueno, eh Diablo 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 Que la gente Diablo Por allá de arriba de la montaña Que están Tardita fea, loco Debe estar lejos Si, pero tengo una escala Y eso es un problema No 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 No